¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huele confis? ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavis Y el día de hoy señores, estamos en un videojuego gratis Para la consola de Playstation 4 Así es chicos, es un juego que pues bueno, prácticamente Lo vi más o menos y dije Entonces pues bueno, dije, bueno vamos a probarlo Pues total, ¿por qué no daré la oportunidad a todos los juegos gratis? A veces se me hace así como que los juegos gratis son como nosotros los youtubers pequeños Que es así como que, bueno mames, ¿por qué no me das la oportunidad de poder llegar a tu corazón? Dame la oportunidad de poder llegar a tu corazón De entrar a tu casa, de entrar a tu pantalla y poderte sacar una sonrisa Dame esa oportunidad de poder entretenerte Aunque sea un rato Ok, 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 ya sé wey Nada más era una pinche broma wey Es de coto nada más Pero bueno, la verdad es que los juegos que son gratis Que están en tanto PC Tanto PC como para la consola Pues bueno, creo que también se merecen que les demos lo que es una oportunidad Por lo tanto, pues bueno En este momento estamos en un juego que está free to play Para la consola de Playstation 4 Y lo puedes descargar ya sea bien de la Playstation Store Y si mal no me equivoco Pues bueno, creo que no necesitas Playstation Plus Bueno, realmente todos los juegos que he estado subiendo gratis de Playstation Creo que no necesitas Playstation Plus Pero bueno, eso ya sería cuestión tuya de poderlo investigar O sea, también, también hermano Tampoco no quieres que yo te dé todo en bandeja de plata hermano O sea, digo Por lo menos Por lo menos Pon algo tantito de tu De De Manolo, ¿cómo se dice cabrón? Pon tantito algo de De Pon tantito Gracias wey Pon tantito algo de tu cosecha hermano Por Dios Pero bueno Vamos a ver qué pedo con este videojuego señores Vamos a ver con este videojuego Que se llama No mi Bueno, no La verdad es que no se llama así wey La verdad es que se llama No mi Chingada madre ¿Cómo se llama el pinche juego Manolo? Se llama Don't bite my bro Ok, vale Bueno Don't bite mi bro wey O mi bro wey Un pedo así wey No Algo así se llama el pinche juego Ustedes ya saben cómo es este desmadre wey La cuestión es de que Pues bueno Este juego es así como tipo Minecraft Así que vamos a darle ya ese bien Donde dice Elegir Aventura Opciones Ok, a ver Elegir Aventura wey Ok, nos va a, nos pide ahí Vale, vamos a ver Dificultad wey Difícil papá Mira A mí A mí la dificultad difícil wey No wey, se me complica mucho wey Mejor le vamos a poner dificultad mediano wey No Mejor dificultad mediano Y espérenme wey, déjenle bajo wey Porque Me va a dejar sordo Vale Oh Es Minecraft Es Minecraft remasterizado Wow Genial What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Carros en Minecraft No mames wey Minecraft se civilizó Carnales Wow What the fuck 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 Wow No más Resulta que no Resulta que el mundo es cuadrado Resulta que el mundo es cuadrado wey Yo todo el tiempo pensé que era redondo Todo el mundo bailando Y de repente cae un meteorito Wow Todo el mundo corra Todo el mundo corra Si Y esa bolita blanca Que pedo Es un extraterrestre esa bolita blanca O que Oh my god Es Walking Dead Oh Es Walking Dead Wey What the fuck Me Oh No puede ser Wey Está cargando el juego Ya Ya Chavi Párale de pinches mamadas Wey Ya Chavi Por favor wey Por favor Chavi Cámate por favor Ok Vale Estamos aquí en este círculo Oh Y como saben que tengo barba Wow What the fuck 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 Wow Como saben que tengo barba hermano Wow Y si me salgo del círculo Que pedo Ah no puedo salir del círculo Wow Ok 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 Y luego No puedo hacer nada Tu que pedo carnal Oh rápido Persígueme Oh Te persigo hermano Ya parale Chavid Ok Perdóname Perdóname Me alteré wey Me emocioné wey Me emocioné Me emocioné que Minecraft Ha sido remasterizado wey No mames wey Es como Es como Call of Duty wey Es como Call of Duty Queriendo remasterizar un juego Pero realmente no le funciona Ok Me rompieron la pared Que como Quien te la rompió carnal No mames Hay que repararla Ok Entrar Editar Ah no perdón Entrar Dice ayuda Dale Dale cualquiera Ok A ver Oh Ok Ok ya wey Ya estuvo Ok vale vale Perfecto wey Pues nos vamos a quedar Con este Elegir Bienvenidos a mi Campamento Ok Ok Tutorial Si wey Si si Los muertos Que rompieron Mis paredes Aún están aquí Ok Oh Ah ok Atacar con R2 wey Ah ok Vale Que botón será Chave Que botón será ese R2 wey Ay dice Che pendejo Wey No mames Ok vale Con R2 Atacamos Mata a los Mata a los Desgraciados Claro que si amigo Mío Claro que si Espera Espera Perdón wey Perdón wey Me alteré Claro que si amigo Mío Cuenta conmigo Claro que si Ok Oh carnal Espérate Pues wey Los voy a matar Wey Y me quitas la cama Wey hasta No puede ser Wey Toma 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 Ok Nanicia Lo puedo patear Toma Toma perro Unos pinches patines En tu cabeza Orale perro No se pase de rosca Orale pinches puñetas Orale Toma Toma Pruñetas Comala Ok 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 Dice atacar Ok What the fuck What the fuck Men Orale Tomala Toma Unos pinches patadones Orale Unos pinches patadones Toma perro Toma Vale Perfecto Toma Toma Orale Pinches Pinches palazos En su cabeza Oye wey Ese wey calamardo Ah no wey No era calamardo Wey Lo que pasa es que se le ve Oh 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 Ok Ah porque uno se mueren de un palazo A ver esto que es Ok Atacar R2 Dice colecta 44 pedazos de madera de los bloques Ok Y ya Ok Ok Llevamos 9 Vale Ok Y donde dice cuantos llevamos wey Ah llevamos 13 no Ok Oh Vale 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 Osea te dan 4 por cada pino wey No no te dan 13 por cada Ok A ver cuanto da el grande Oh Vale 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 Dice que necesitamos recoger Que 25 Vale 25 Bueno obviamente conforme va aumentando Pues obviamente va disminuyendo la La cantidad de ese wey no Osea Oh que por cierto Dejenme les digo chicos Que este juego tambien esta para PC Ok Este juego tambien esta para PC Lo que no se Es de que Lo que no se Es de que este No se si Como se llama No se si este gratis Ok Recolecta un pedazo Dice que aca Ok vale Perfecto Ahora entra la madera Ahora Entra la madera A la casa Por si acaso Entra la madera A la casa Ok Oh Nada mas nos acercamos Oh No puede ser Wey Construir con L2 Ok Aquí Ok vale Construir L2 Oh Le tengo que dejar presionado O que pedo Oh Que no mames Que dinamico Wey Que dinamico esta el juego Ay wey Que hice wey Que pendejo Wey No no Pérate 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 carnal Ok Es este No 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 Ya se Ya se Ya se Que a ver Esto que es wey Esto es pared Oh Es una puerta Wey Pues mejor una puerta Wey No mames carnal Ok Ahí Ok Con X Con Ah ok Con Oh vale Vale Ok Perfecto Vamos Ahí esta Wey Ya llevo el vaquero Compa Ay Repara las otras paredes Wey Repáralas tu cabrón No mames Ok Ah cabrón Perdón Ok Creo que me solte Un madrazo Sin querer Ok vale Podemos recolectar Esta madera Que esta aqui Vale Perfecto Y Vamos a colocar esto Ok Ahí esta la puerta Perfecto Oh Dice Se construye 4 Puyas Donde sea Alrededor 4 Puyas Que es esa madre Wey Ah Estas son Puyas Wey Neta Wey No mames Wey Dime Donde carajo Le llaman Puyas No Ay No lo puedo creer Vale Vamos a construir Estas madres Wey Ok Ahí esta Wey Vale Perfecto Las ponemos Aquí Ponemos una Ahí Vale Igual Aquí Dos Wey Vale Ok Vamos a Ok 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 Vamos a Poner Esto Aquí No 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 Ok Ok Me puedo Mover Si necesito Ok Genial Wey Biches Son la Mamada Wey Neta Wey Ahí esta Wey Dice Colecta Vení un pedazo De madera Wey Que Wey Pues Acabamos De recolectar Madera Compadre Me Recargo Ay Wey Wey Es que Cada vez Que suelto Un madrazo Siento Que me Pego Yo Wey Mira Wey Wey No se No se No se Pero siento Que yo Me soño Un madrazo Mira Pum Aquí Se va a ver Mejor Miren Cheque 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 Wey Mira Ya vieron Wey Como que me suelto Un pinche Madrazo Yo solo Wey Vale Perfecto Ahí esta Wey Mejora Algunas Paredes Wey Ok Dice que Mejore Algunas Paredes Mejorar Wey Ok Ah Va 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 Ya entendí Wey Oh What you Say Man What Happening Ok Necesitamos Más Madera Dice Colecta Seis Pedazos De Madera De Los Árboles Ok Vamos A Colectar Seis Pedazos De Madera De Los Árboles Vale Perfecto Muy Bien Ahí Estamos Vale Ok Perfecto Wey Ay Bueno Mames Este Nos dio Un Chingo Wey Dice Mejora Algunas Paredes Ok Vale Por Lo Visto Vale Reforzamos Esto Reforzamos Esto Ok Ya No Tenemos Otra Vez Wey Dice Come Algo Y Recupera En El Fuego Ok Dice Ok Vale 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 Pero Que Si le Apreto Que Rompa Esta Caja De Balas Aprenda A Defenderte Caja De Balas Sobreviviente Mejorar Mejorar Caja De Balas Hermano Ah Acá Esta Ok Ok Dice Apuntar Y disparar Wey Y mover Mirar Ok Y mover Wey Vale Perfecto Ok Apuntar Y disparar Dispare A las Botellas Ok Vale Disparamos A las Botellas Ay Berrote Dispare A las Botellas Ok Oh No Espera Wey Espera No Mames Que Wtf Men Wey No Mames Que Wtf Ok Ok Ahí Está Ok Vale Ya me Puedo Mover Wey Vale Perfecto Horda 1 Como que Horda 1 No me Jodas Como que Horda 1 Hermano Horda 1 Una Horda Se Acerca Wey Ok Y donde Están Wey Una Horda Se Acerca Wey Por donde Por Anani Anani Canal Una Horda Se Acerca Wey Pero Por donde Wey No Mames Oh Acá Están Acá Están Oh My Good Orale Perro Ahí Wey Orale Perro Orale Espérate Wey Espérate Wey Des Despejado Ok Horda 2 Wey Vale Mejorar Wey Sobreviviente Ok A ver Y acá Que pedo Wey Ok Se supone Que ahí Comí Wey O que Chingados Fue Eso Wey Vamos A buscar Recursos Ok Wey Pero si Se acerca Una Horda No seas Mamón Wey Como vamos A buscar Recursos Wey Y el House Wey Y el Pinche House Wey No Mames Wey Orale Un Huesote Wey Ten Cuidado Aquí Afuera Los Muertos Pueden Andar Wey Vale Mapa Ok Y Donde Estoy Yo Mapa L2 Quiero Yo Sopor Sobre Ah Ok 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 Sobreviviente Vehículo Gasolina Orbe Monolito Ok Entonces se supone Que el Sobreviviente Wey Oh Vale 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 Wey Ok Cerrar Wey Ok Vale Perfecto Oh Dale A la basura Y busca Comida Wey Ok Vamos a darle A la basura Ok Busca Ahí está La comida Dice Se colecta gas Para su camioneta Wey Colecta gas Para la camioneta Ok A ver Ok Y donde está Donde está la gas Wey No mames No le puedo dar Wey O que pedo Ok No le puedo dar Wey Donde está la gasolinera O que pedo Wey No mames Pero wey Por que me aparece Cuadro Y si Verde Mis objetos De DLC Están disponibles En el menú De pausa Presiona Start Presiona L1 R1 Para cambiar Ventana Ok Ay wey No mames Hay que comprar Wey Vale 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 Ok Hay que comprarlos Wey Ok Perfecto Hay que comprar Si queremos cosas más chidas Hay que comprarlos En la Play Store Wey No Comprarlo A ver Ok Bueno No tenemos Obviamente Ok Vale Perfecto Pues acaban de matar A mi carnal Wey Wey Acaban de matar Al carnal Wey Dice que consiga Gasolina Para el vehículo Wey No mames WTF Ok Tengo un corazoncito Wow 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 Ahí estamos Perfecto No Ya no tengo Corazones O sea Eso que significa Que si me matan O si me tocan Ya baileo Que pedo Ayudame Por favor Pero es que Wey Que significa Cuadro y círculo Wey Ayuda a encontrar Mi campamento Que diga Mi compañero Jajajaja Nueva misión Encuentra Compañero En el pueblo Wey Ok WTF Man Y donde esta La gasolinera Wey No mames Hoy 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 Ok Vale Perfecto Wey Pero donde esta La gasolinera Wey Que pedo Que pedo A ver Ah ok Me acerco a los carros Y aprieto Cuadro o círculo Y sin pedos No Oye wey Y este que pedo Necesitas huesos Wey Necesitamos huesos Ok Vale Y donde encuentro Los huesos O que pedo Wey Oye wey Acá había un hueso Choncho Wey No Por acá Había un hueso Choncho Pero la neta Es de que No se que pedo Wey No se que pedo Wey Dice que Necesito huesos Pero Pues no se que pedo Donde encontrarlos Ah mira Aqui esta Wey Mira Una horda Se acerca Pero Wey Necesito Los huesos Carnal Y donde Consigo Los pinches Fucking Huesos Wey Chingada Madre Wey A ver Vamos a ver Con la horda Igual Y ahí en la horda Traen los huesos No Ey 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 A donde van Carnales Vale Vale Ah ok Vale Perfecto Wey Tenemos los huesos Muy bien Horda 3 Wey Excelente Se esta guardando Ok Ok vale Se acaba de guardar Y Se acaba de guardar Y ahora si podemos ir Por este carnal No Eh Que pedo Ahora esta aca Wey Vale Necesita huesos Ok vale Perfecto Pues aca esta tu Puedes encontrar Wey Ah no mames El perro se los chinga Wey Ok Ahí esta wey No Y luego Osea como wey Puedes encontrar Mi compañero En el pueblo Pues pensé que el perro Era tu compañero Carnal Ja 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 Pensé que el pueblo Era tu compañero Wey What the fuck Wey Ay 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 Ok Hay que regresar Este es su compañero Dice por favor Llévame a tu campamento Ok Pues vamos a llevarla Al campamento Wey Porque yo tampoco Ya no tengo comida Y nada más tengo Ya no tengo corazones Vale Perfecto Ah no mames Wey What the fuck Wey Atrave No lo puedo creer Wey Ok Necesitas Recursos Ok Oh A ver Vamos a ver Ay 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 Ok 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 Quítate perro Quítate puñas Wey Te va a dar un pinche palazo Si no te quitas Carnal Vale Ahí está Oh What the fuck Ya tenemos corazoncito Wey No mames Pero y luego Que pedo Pues esto no lo puedo plantar No lo puedo volver a plantar O que pedo Digo Que así se me acaba Wey No mames Que así se me acaba Wey No mames Ok Pues la verdad es que el juego está Más o menos entretenido Chicos La verdad es que el juego está más o menos entretenido Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar señores Hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay Y espero que te haya gustado Y si fue así ya sabes Regálame lo que es Un super like Y ya sabes que ayuda bastante para poder aparecer En los recomendados de esta plataforma Que se está yendo a la chat Así es señores Y pues bueno Si no te has suscrito a mi canal Como que O sea Como confi Como que no te has suscrito a mi canal confi Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Ni tampoco ningún directo Que estaríamos haciendo en un futuro Así de que te invito A que te suscribas confi Recuerda que es totalmente gratis Y también apoyas a esta hermosa familia De los confitones Si me ayudas compartiéndolo Con todos tus amigos La verdad estaría súper agradecido Ya que de esa manera También me estarías ayudando a crecer En esta plataforma Que se está yendo a la chat Wey Pero bueno Ok chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pish y nalga derecha Yo soy el chavis Y hasta la próxima confi Y recuerden seguirme En mi página de facebook Y en mi canal de twitch Que los vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Y donde pues bueno Normalmente suelo hacer todos Mis directos Que es en la plataforma Y hermosa plataforma De twitch Muy bien Pues bueno chicos Yo me despido Nalguitas de bebé Que les gusta El minecraft remasterizado Ja 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 Vámonos chicos A huevo wey No mames wey Que pedo wey Sentar Comida Ok vamos a darle comida Al perrito No tenemos huesos wey Una horda se acerca wey What the fuck man What the happening What the happening ¿Qué es la historia de 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 la historia Gracias por ver el video.